Comscore Talks en Español, los desafíos más complejos del ecosistema digital. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks en Español, los desafíos más complejos y relevantes del ecosistema digital. Mi nombre es Iván Marchant, yo soy vicepresidente para Comscore en la región norte de Latinoamérica, incluyendo Perú, Colombia, también México y Centroamérica también, por supuesto. Y bueno, este es el episodio número 25. Siempre digo que el año pasado, cuando Rodrigo vio esto junto con Leonida, de Comscore, ya de región sur, decíamos que iban a hacer ocho capítulos y a ver cómo iba, imagínate, ya triplicamos después de estando ahora haciendo esta conversación, inicios de 2021, ya en febrero, y bueno, estamos súper contentos y agradecidos de toda la audiencia y de todas las personas que se han interesado también en participar. Y justamente dentro de las personas, que verdad que es linda historia, porque agradecí mucho que nuestro invitado de hoy me haya contactado por LinkedIn, no nos conocíamos, pero no obtuvo la diferencia de decir que le gustó mucho las conversaciones que habíamos tenido con otras personalidades de la industria y que si queríamos que fuera parte, yo lo dije de inmediato, sí, me interesa y bueno, acá tenemos este caso hoy a Uber Eats, una Uber marca que sin duda, bueno, ha sido un aliado de todos en esta pandemia que llevamos casi, sumando, restando casi el año, casi el año completo y yo digo que estamos en el mes 14 de 2020, así que así vamos. Bueno, está con nosotros Isaac Galicia, Sales Operations de Uber Eats para la TAM y AIPAC. Así que bienvenido Isaac, ¿cómo estás? Bien, muy bien Iván, hola a tus oyentes, un placer participar en el programa, muchas gracias por la invitación. Perfecto, no, de verdad que gracias, de verdad, por buscarnos, también nosotros siempre interesadísimos que más gente quiera compartir su experiencia porque siempre explico, la gente nos pregunta cuánto, a veces me han dicho cuánto cuesta, aparecía en Uber Eats, no, no somos medios, somos empresas de research y realmente lo hacemos para tratar de compartir experiencias ya que gran parte de nosotros estamos trabajando de casa, llevarnos ideas de cómo se está viviendo la pandemia en distintos tipos de negocios, qué buenas ideas han salido, cómo el trato con la gente, con los empleados, con los clientes, qué ha cambiado, etcétera, y ese tema que nos interesa también en una empresa que ha sido, bueno, fundamental también en esta época del lockdown. Pero bueno, como tú sabes, Isaac también esto lo escucha toda la región, lo escuchan en distintos podcasts, Amazon Podcast, Spotify, en Apple Podcast, etcétera, y también en algunos países como España, etcétera, en Estados Unidos, entonces también es importante que no, bueno, tú eres mexicano y que también te conozcan en el resto de Latinoamérica, primero enfoquemos en ti, cuéntanos un poco de ti, Isaac, cuéntanos un poco de tu carrera y después ya vamos a hablar un poco de Uber Eats, que realmente ya lo conoce un montón de gente. Sí, claro, pues te cuento, en el pasado arranqué en la parte de telecomunicaciones, lo que es Mextel Internacional, hoy en día algunas de las operaciones adquiridas por AT&T, Sprint en Estados Unidos, que de hecho el corporativo estaba en donde está tu corporativo de Comscore, la cual, en Reston, Virginia, exacto, es correcto, así que hay un pasado en común en ese sentido, hay mucho tratando de llevar los mejores servicios de telecomunicación para los clientes en Latinoamérica usando tecnología de punta, ¿no? Era, en allá siempre estuvo a la vanguardia en aquellas épocas y tuve la fortuna de participar en esa ola de transformación de las telecom. De ahí no me voy y voy hacia Crayola, como en la dirección general de Crayola, igual me enfocaba por el mercado latinoamericano, lo cual fue muy divertido e interesante porque aquí lo que trataba era asegurar que la diferente gama de productos que ofrece Crayola tuviera el alcance de los usuarios finales de toda la región, pero para promover la imaginación y el desarrollo de bebés, de niños, de adolescentes, algo muy divertido y con un sentido de desarrollo de estos pequeñitos muy interesante, muy divertido. Y de ahí me moví a Loret International, donde también como director general, pero ahora en la parte de Puebla, buscando cómo masificar el acceso a la educación de alto nivel. En México y cómo poder hacerlo desde una perspectiva, sí, online, pero también offline. Cómo podemos incrementar el nivel educativo en el país. También un sentido social muy interesante en ese aspecto. Y de ahí me moví a la parte de logística, ¿no? Muy enfocado en Redi, en construir cadenas de suministro para grandes compañías, tanto nacionales e internacionales, y buscar maximizar el comercio, el intercambio comercial entre diferentes naciones. En la región nos es muy claro los acuerdos comerciales que tenemos entre los diferentes países de Latinoamérica. Y es muy importante que empresas como Redi y otras que están enfocadas en esta cadena de suministro puedan capitalizar esos grandes acuerdos y esa unidad que existe en nuestra región, ¿no? Capitalizar oportunidades. Era un foco muy importante. Y por último, como decías, ahora con Uber Eats, ¿no? Enfocado en las operaciones comerciales, cómo podemos dar la mejor propuesta de valor a nuestros socios comerciales, a nuestros restaurantes, a nuestros consumidores finales. Es como un pitán de la compañía como Online Food Delivery, ¿no? Estamos hablando de que hay presencia en más de 6,000 ciudades en 6 continentes. Entonces, imagínate, 6,000 ciudades. Es algo masivo, impresionante, que tiene un drive muy interesante que me mantiene muy divertido en esta faceta de mi carrera profesional. No, maravilloso. O sea, es que, bueno, primera cosa, es difícil ver a alguien con tanta experiencia, pero con distintos focos, ¿sabes? O sea, y tu carrera está súper entretenida. O sea, yo me he movido solamente de telco, y después investigación de audiencia, lo que hago ahora, ¿no? He hecho solamente dos cosas. Pero bueno, tú has estado universidades, logística, Crayola, telco, y ahora restaurante. ¿Qué te ha servido como nexo entre una industria y otra? ¿Con qué crees que te ha podido mover tanto, digamos, de industria? Obviamente te ha ido súper bien. Ahora está en un puesto que pasa más allá de la TAM. ¿Cuál crees que tú, lo que le puedes recomendar a la gente en este caso? Creo que es muy importante entender que en el centro de todo profesionista necesitamos tener la capacidad de resolución de problemas. Debemos de tener un gusto por el trabajo en equipo y una actitud de curiosidad intelectual. En mi experiencia, estas son características que típicamente la industria busquen sus empleados. Y cuando digo industria, es todas las industrias que mencionaste y todavía otro tipo de industrias. Me parece que son características clave, donde si como profesionista trabajamos en estos conceptos, es más fácil agregar valor a estas diferentes industrias, ¿no? Podemos aprender los detalles, los típicos jugadores clave, dependiendo del ramo en donde estés. Pero se da de manera más fácil el poder estar cambiando de industrias si tenemos bien trabajados estos conceptos que mencioné. Eso ha sido, me parece, una de las cosas que descubrí y que me ha permitido, como bien mencionabas, poder cambiar de diferentes industrias y continuar agregando ese valor a todas las compañías en las que he estado. Genial, gracias por el tip. De verdad que es alucinante tu experiencia multifacética. Así que, bien, ya vas a tener aquí varios fans a nivel Latam que nos están siguiendo sin duda. Así que genial. Oye, Isaac, creo partir quizá, bueno, concentrémonos un poco en la última experiencia porque creo que mucha de nuestra gente que nos escucha, especialmente en un segmento que ha estado súper, súper complicado, que es el segmento de restaurant, donde usted hacía una válvula de escape, ¿no? Para poder ofrecer estos servicios, mantener la esperanza en el negocio, etc. Me interesa entender primero qué rol ha jugado Uber Eats en este posicionamiento de tratar de salvar la industria. Obviamente hay más competidores y creo que es una bendición porque da opciones, obviamente, como en todo negocio. Pero ustedes, bueno, han sido los primeros. Entonces, ¿cómo se han asumido ustedes de este rol de salvar una industria tan diversa, tan importante, en un país tan grande como México? Bueno, no sé si Brasil también está dentro de tu, también de tu misión. También hay que contarás que es mucho más grande que México todavía y el resto de Latinoamérica. Y partamos con eso. ¿Cómo te plantaste en esta pandemia con esa misión? Sí, definitivamente la tecnología fue clave para mantener en movimiento a miles de negocios, ¿no? Y fue el patrón para llegar a más personas. La industria de restaurantes no es la excepción, ¿no? A través del delivery. De hecho, si nos acordamos un poquito en los tiempos de pre-COVID, el delivery tuvo una transformación en este sector restaurantero de pasar de ser una moda a una necesidad. Hoy en día, gracias al delivery, se permitió que millones de usuarios siguieran disfrutando de la gastronomía de sus ciudades sin la necesidad de moverse de su hogar. Con estas restricciones que existen en los diferentes lugares de Latinoamérica, se transformó en el vehículo para mantenernos seguros y seguir teniendo acceso a esta gastronomía tan rica que tenemos en Latinoamérica, ¿no? También empezamos a observar en estas etapas cómo los restaurantes empezaron a tocar el tema de la tecnología y algunos de ellos por primera vez. También algunos restaurantes empezaron a experimentar en qué era online food delivery. Si es un concepto que nosotros, que estamos empapados de este tema, ayer era algo que veníamos manejando algún tiempo, la pandemia ayudó a que los restaurantes se dieran esa oportunidad de experimentar qué es el delivery y obviamente con grandes propuestas de valor como las que tenemos en Uber Eats, ¿no? Nuestro enfoque siempre fue centrarnos en mover lo que hoy más importa. Cuando hablamos específicamente en la industria restaurantera, es promover el desarrollo de esta industria, ¿no? Promoverlo a través de nuestra gran aliada que es la tecnología. Siempre con este enfoque, como digo, muy de nuestro núcleo de Uber Eats y de Uber, que es mover lo que más importa, nos ayudó a que pudiéramos ser un partner de estos restaurantes en tiempos tan complicados como los que mencionas de la pandemia, ¿no? Simplemente, por darte un ejemplo, el año pasado en México destinamos mil cien millones de pesos a favor de la industria restaurantera y aproximadamente treinta y cinco mil restaurantes pudieron salir a flote. Este es el poder de tener una idea de socios estratégicos, de un partnership muy claro para afrontar grandes problemáticas como estas, ¿no? algunas medidas que tomamos porque no solamente es lo que estamos destinando en términos monetarios sino también las acciones que tomamos, ¿no? En esta pandemia como campañas de marketing, campaña muy importante para nosotros de pedir local. En América Latina hubo un millón de órdenes a restaurantes locales generadas por este tema de pedir local y eso nos pone muy contentos porque nosotros entendemos que la industria restaurantera tiene diferentes jugadores, ¿no? Hay grandes marcas que todos conocemos, hay grandes marcas que a nosotros nos gusta pedir nuestras comidas en el día a día o los fines de semana, pero también hay que acordarnos que nuestros restaurantes locales son los más afectados cuando vienen estas situaciones como la pandemia. Nuestros restaurantes locales dependen más de nuestro consumo y eso es muy importante para nosotros. Por eso esta campaña de pedir local, ayudemos a nuestros restaurantes locales a que sigan avanzando en estos tiempos difíciles, ¿no? También tratamos de optimizar nuestros procesos de registro para hacerlos más fáciles y rápidos, ¿no? Hoy en día podemos registrar un restaurante en nuestra plataforma en periodos de 24 horas. Los registros de restaurantes pues ya te imaginarás con esto que mencionabas sobre algunos restaurantes hasta intentando por primera vez la tecnología creció de manera muy importante. Todos nuestros segmentos empezaron a venir más rápido hacia la plataforma y nosotros teníamos que reaccionar en cómo podemos agilizar nuestros procesos internos para poderlos ayudar a tener acceso a toda la gama de comensales y a todo lo que nuestra plataforma ofrece, ¿no? También ayudarlos en temas de flujo de efectivo. Hoy en día el flujo de efectivo es muy importante para estos pequeños restaurantes y esto nos llevó a tener una opción temporal de recibir pagos diarios que eso también pues nos sentimos muy orgullosos en este apoyo a la industria restaurante. Pero yo te diría como en conclusión la forma como nosotros pensamos nuestro éxito es un éxito que va de la mano del comercio local, ¿no? Estas pequeñas y medianas empresas que en América Latina aproximadamente representarán un 70% de los restaurantes afiliados y es muy importante que tengamos eso en mente cuando hablamos de tiempos como estos de la pandemia. No, genial. Genial. O sea, te das cuenta de la tecnología como tú bien dices puede ser un aliado para darle esta válvula de escape para que los negocios y todo lo que hay atrás, ¿no? Proveedores, familias, chefs, mos y todo, bueno, toda esa industria que está atrás que depende de esto que bueno, en Latinoamérica hay países como México con gastronomía muy fuerte, Perú en Latinoamérica también, etcétera, que vive mucho de eso, ¿no? Entonces, sí creo que hay una misión no solamente en temas de negocios sino que también del ecosistema como se ayuda y ahí, bueno, felicitaciones también porque creo que llega justo a tiempo, ¿no? Oye, Isaac, y en particular tú, la afectación de los restaurantes quizás solamente para terminar ese tema hoy, ¿cómo crees que todavía lo están viviendo? ¿tú crees que uno el nivel de afectación de la pandemia comparado con otros negocios que, bueno, por la prensa que tú tienes quizás nos puedes contar algo por ahí más, ¿cómo ven el futuro? ¿ven todavía hace un 20-21 difícil? Hay un poquito más de luz al final del túnel ¿cómo lo visualicen ustedes? Sí, claro, definitivamente la industria restaurantera junto con industrias que son muy dependientes de la movilidad de la gente es de las más afectadas, ¿no? Como ya decías llegamos en un momento muy crítico a ayudar a estos sectores que han sido golpeados, ¿no? Pero también se trata de aprender de estas situaciones, se trata de cómo podemos ser cada vez mejores partners estratégicos en esta situación y la pandemia ha acelerado a grandes pasos la digitalización de muchas empresas, ¿no? Ahora ya hablar de e-commerce es más y más predominante para todos los diferentes sectores la tecnología nos ayuda a entender no solamente a los restaurantes ya establecidos pero también lo que hemos visto es de que se empieza a transformar una herramienta ideal para emprendedores nos hemos dado cuenta que también esta situación de pandemia ha aplicado a mucha gente el tema de en las grandes crisis se dan grandes oportunidades y la tecnología como aliada bien entendida ha hecho que muchos emprendedores se estén volcando a la utilización de este tipo de servicios y empezar a ayudar a tener soluciones que nos faciliten nuestra vida diaria como personas creo que esto nos está ayudando mucho en varios aspectos pero creo que en nuestro caso con nuestros socios restauranteros con nuestros repartidores es un gran elemento dentro de esta situación y obviamente nuestros usuarios los comensales nos refuerza un compromiso mucho más grande así que yo te diría que la innovación y la tecnología nos están ayudando a llegar a más lugares ofrecer nuevos servicios y sobre todo continuar empujando la economía el bienestar de todos los países de Latinoamérica donde estamos eso es creo que lo más relevante que podemos llevarnos de estos años de pandemia maravilloso exacto maravilloso nombraste algo Isaac de de las campañas nombraste la campaña de compra local y nosotros como empresa de investigación también nos interesa mucho de tu gusto vista también de como empresa anunciante y un fuerte anunciante obviamente porque es un mercado competido el tema del delivery ¿no? ¿Cómo ustedes ven el funcionamiento de la publicidad digital y como tú tienes también la experiencia de APAC y también ¿cómo ves el resultado de América Latina versus una región quizá un poco más similar a nosotros como APAC versus bueno en vez de Europa y en vez también de Estados Unidos ¿no? típicamente ¿cómo visualizas eso? ¿y qué parte es para ustedes importante justamente en la capacidad de hacer publicidad digital? Sí yo te diría que particularmente en en esos temas de publicidad digital tal cual buscamos cómo generar campañas que nos ayuden a darle mayor demanda a los restaurantes ¿no? ¿cómo podemos transformar el delivery del que estábamos hablando hace un rato en un caso de uso cotidiano? es donde me parece que es un enfoque muy importante donde como lo mencionaba hace rato es parte de nuestro núcleo como negocio mover lo que más importa entonces de las campañas tienen también que alinearse con 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 ese centro que mencionaba hace rato ¿no? esta generación de demanda para los restaurantes esta propuesta de valor necesita mucho que nuestro delivery empiece a darles esos beneficios y en casos de usos diarios es muy evidente para nosotros cuando hablamos del sector restaurantero pero también como seguramente has escuchado en las noticias como empezamos nosotros a movernos hacia un mundo de una super app donde estos casos de uso aunado con las campañas que me preguntas empiezan a transformar más en una realidad de esta generación de demanda ya puedes hablar de un supermercado en línea pedir tu super tu supermercado tus alimentos a través de nuestra plataforma y así es como nosotros podemos alinear este esfuerzo de campañas generando los casos de uso diario y la generación de demanda para nuestras propuestas de valor que genial que genial y obviamente bueno hay que invertir o sea realmente y ahí y ahí ustedes tienen más más foco de crear campañas que sean globales o también tropicalizas ahí a campañas locales tú que estás haciendo las dos regiones como lo ves sí mira yo te diría que en términos de 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 costumización empezamos desde un tema campañas globales y tropicalizamos ¿no? yo te pondría un un gran ejemplo de esta esta noche voy a comer que hizo mucho ruido en redes sociales cuando empezamos a poner de la mano de celebridades latinas como Luis Miguel no sé si lograste ver en redes pero el regreso de Luis Miguel claro con buenísimas campañas ese es un gran ejemplo ¿no? el regreso de Luis Miguel de la mano de Uber Eats nos habla un poquito de de cómo de una de una idea global empezamos a tropicalizar de manera local porque así como tenemos muy muy en muy fresco nuestra mente lo que acabo de mencionar de Luis Miguel en otros países personajes hicieron lo mismo con personajes muy locales ¿no? en algunos en unos países hasta personajes yo te diría muy reconocidos a nivel internacional como como Rafa Nadal Boy George ¿no? y hasta la misma Kim Kardashian en Estados Unidos donde partes de esta idea global pero con tropicalizaciones muy enfocadas en cada una de nuestras regiones que maravilloso bueno y también bueno al ser acompañada con el Cancel Global también bueno igual que bueno que puedan tener ese nivel de digamos de mensajeros increíbles increíbles no y la campaña Luis Miguel bueno buenísima generó mucho ruido también en medio así que está maravilloso muy exitoso sí súper 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 bien posicionados ahí oye y a ti te toca este mundo de las métricas de campaña te toca revisar cómo se están haciendo las inscripciones bajadas de aplicación qué métricas a ti te mueven dentro de este mundo digital mira yo te diría un poco mi rol es optimizar las operaciones comerciales en mi rol particularmente se trata de cómo podemos optimizar este este canal del que hablaba hace un momento de cómo podemos acelerar la experiencia de que nuestros restaurantes puedan estar con nosotros de manera más ágil más rápida eso es en donde me enfoco mucho donde trato también de entender cuáles son nuestras estructuras idóneas desde un punto de vista comercial y cómo podemos ser leales a nuestra propuesta de valor a través de nuestros esfuerzos no solamente de adquisición de estos restaurantes una relación B2B sino también de cómo podemos ayudarlos a que puedan seguir construyendo más sobre nuestra plataforma te puedo contar que en Uber Eats desde un punto de vista de métricas que me estabas mencionando de acuerdo con con Ani Uber Eats es el app más descargada para entrega de comida de comida en todo el mundo son métricas que desde mi rol y desde mi posición estamos monitoreando típicamente estos downloads que nos hace sentirnos muy orgullosos de ser el número uno viene con mucha responsabilidad obviamente pero son el tipo de métricas que estamos monitoreando desde un punto de vista del mundo digital cuéntame un poco de cómo hacen benchmark hoy porque obviamente es un mundo competido hoy día están llegando indicadores de benchmark cómo sigues tu camino se ven casi solos como líderes por la marca cómo cómo es tu cómo es tu forma de enfrentar la competencia Sí mira yo lo que te diría es a nosotros nos encanta la competencia ofrecer más opciones para los consumidores para los comercios locales y para las personas que generan ingresos a través de las apps es muy bueno nosotros competimos enfocándonos yo te diría en crear una experiencia que sea excelente para nuestros usuarios contar con con la mejor selección de restaurantes la mejor experiencia de entrega de lo que tú estás pidiendo a nuestros usuarios son cosas que he tomado mucho en consideración en este ámbito de la competencia también en esta relación B2B que hablaba hace un rato darle las herramientas a los comercios para que puedan unirse a nuestra plataforma de una manera sencilla y crecer con nosotros entender cómo maximizar esas oportunidades que se están presentando en el mundo digital al subirse a una plataforma como la de Uber Eats es algo que nos interesa mucho seguir refinando y compitiendo día a día y obviamente el apoyo hacia nuestros couriers la gente que nos ayude a hacer el delivery para que sea fácil y seguro para ellos generar ganancias con nosotros esto es algo muy importante para nosotros cuando pensamos en donde queremos enfocarnos como como un competidor gracias gracias Isaac y bueno igual creo que estoy súper de acuerdo contigo creo que la la competencia hace que que el mercado vaya mejorando que hayan opciones con los clientes y eso obviamente es fundamental y aprecio mucho lo que dice de verdad o sea uno tiene que aprender de lo otro que se está haciendo bien llevar y con eso la industria gana gana el consumidor gana el repartidor en tu caso tu socio de restaurante así que bueno creo que las opciones también son maravillosas oye Isaac también quería volver un poco a cómo recuerdas que fue bueno como dijimos al principio hace un año desde que empezó este tema del lockdown cómo cómo vivió ya ahí como Isaac el empleado y con con su gente con su equipo con los compañeros de ahorita cómo vivieron el proceso del encierro cómo siguieron trabajando para que el negocio siguiera funcionando qué tipo de cambios hubo qué tipo de problemáticas enfrentaron qué costó más quién les ayudó etcétera cualquier tipo de tipo que estén venidos sí yo te diría desde un punto de vista de como profesionista el 2020 cambió nuestra manera de ver el mundo nos hizo ser más resilientes y puso a prueba nuestra capacidad de reinvención y adaptación para encontrar nuevas formas de trabajo necesitábamos también entender que la tecnología es nuestra mayor aliada simplemente el hecho de tener ahorita esta plática contigo a través de Zoom es hoy en día algo muy del día a día normal estas telecomunicaciones esta teleconferencia es es normal sin embargo para muchas industrias antes no lo era afortunadamente nosotros como profesionistas ya teníamos esta cultura del teletrabajo y eso creo que nos ayudó también a poder enfrentarnos de mejor forma a esta rendición de la que estoy hablando también me parece que nosotros no solamente mi equipo sino nosotros como organización todos los equipos que somos parte de la familia Uber Eats siempre hemos tenido en la mente cómo encontrar oportunidades en medio de grandes retos para nosotros y para todo el mundo la pandemia es un gran reto pero dentro de nuestro ADN ya teníamos esta mentalidad de encontrar estas oportunidades en cualquiera de los retos que se nos presentan y para nosotros como equipo se transforma en un parteaguas en un parteaguas que estamos buscando la mejor forma de poder apoyar a nuestra industria como entrega de comida a domicilio que como lo dije hace un momento nos dimos cuenta como equipo que se transformó en una actividad esencial y esto trajo muchos desafíos para mí en lo particular y para todos los empleados y por supuesto muy agarrados de la mano de la industria restaurantera donde vivimos un año sin precedentes esto nos obligó a tener un esquema de priorización mucho más estricto poder entender realmente cuáles son esos proyectos esas cosas que como profesionistas que como equipos que como compañía queremos enfocarnos pero ser muy estrictos de manera interna porque hay tanta oportunidad que a veces te puedes perder en un mar de oportunidades y si no haces un ejercicio de priorización muy clara de cuáles son las cosas que pueden ser y qué es lo que se tiene que contemplar como el mundo real como situaciones atípicas pero que son reales acabo de mencionar lo del teletrabajo hay muchos proyectos que posiblemente son más difíciles de implementar en un modo de teletrabajo entonces eso hay que considerarlo a la hora de priorizar cuál va a ser el enfoque en Latinoamérica cuáles son esos proyectos que bajo las condiciones actuales podemos explotar esa oportunidad y apoyar a la industria restaurante al mismo tiempo pero al mismo tiempo siendo muy realistas del ambiente en el que estamos yo te diría que eso es en general lo que lo que vivimos no, se te agradece el feedback porque la verdad que bueno la misión que tienen ahí creo que es alucinante y obviamente con el lockdown o no el show tenía que continuar especialmente con empresas importantes como ustedes que tenía la misión de apoyar a otra industria que se veía que quizá cuando el lockdown decíamos iba a ser dos meses vamos a ver en septiembre pero bueno aquí estamos todavía imagínate cómo ha sido ese impacto hacia adelante de ustedes para que los negocios existan y sobre eso no sé si se puede compartir ¿tienes alguna idea de números solamente o en Latinoamérica o en México o lo que puedas compartir de cuántos restaurantes están utilizando ustedes y cuántos repartidores trabajan con ustedes solamente para que la gente tenga una idea del volumen del impacto social que hay? Mira yo lo que te podría decir es como lo mencionaba hace rato nuestra en la primera en la primera parte de nuestra charla sobre nuestras cifras globales que te había mencionado la escala que nosotros tenemos es enorme ¿no? tenemos estos 6.000 ciudades de las que hablaba en estos continentes te podría también compartir un poco de que somos la empresa de delivery más grande del mundo por fuera de China entonces eso te trae cifras muy amplias ¿no? tenemos por ejemplo en Latinoamérica tenemos presencia en más de 360 ciudades en 10 países en nuestra región ¿no? tenemos también una selección tan poderosa como Uber Eats en Latinoamérica con más de 70.000 restaurantes incluyendo grandes cadenas que como te decía todos conocemos y también estos restaurantes locales que hemos enfocado mucho mucho nuestro apoyo de lo que hablábamos hace un momento ¿no? Creo que como región los números hablan por sí solos ¿no? de una empresa con escala global pero que también en Latinoamérica tiene una huella muy importante con los números que te estoy compartiendo ¿no? si también lo contemplamos como negocio esto nos hace sentirnos muy orgullosos de esta escala y del impacto que podemos tener ¡Oh! Maravilloso de verdad que la luz increíble oye y otra cosa que también creo que es importante a mí no se lo olvida ¿no? uno piensa en restaurant pero también este mundo de los repartidores también que también mucha gente que tú nombraste ¿no? que ha sido también una doble escape por mucha gente quizás perder el empleo y puede tener ahí su chambita digamos bueno depende del país su chambita pega laburo camello según el país de Latinoamérica como le digan para tener recursos durante digamos esta época difícil ¿cómo ves ese mundo? ¿quién nos puedes contar el mundo del repartidor? ¿hay mucha gente subempleada? ¿qué sabes? ¿cómo nos podías dar una idea del repartidor latinoamericano no? sí claro una parte muy importante hablando de escala ¿no? continuando con escala que mencionabas hay más de 3.5 millones de personas en delivery usando nuestra app de manera global 3.5 millones entonces te habla te habla del impacto ¿no? del que me estás mencionando o sea es impresionante cuando piensas en cómo estamos enfocados en hacer que los socios repartidores puedan generar ingresos de una manera autónoma y segura muy importante bajo sus propios términos ellos y también ellas porque son ellos y ellas han sido los grandes protagonistas de esta pandemia muchos gobiernos en Latinoamérica los han considerado como personal esencial para que puedan laborar para que puedan hacer estos delibes por lo que ya habíamos platicado la entrega de comida se transformó de una moda a algo esencial y si vemos cómo la sociedad latinoamericana se solidarizó con los repartidores fue impresionante ¿no? empezamos a ver te tiro un número para que más o menos podamos poner en escala esta solidarización las propinas los tips como dicen en Estados Unidos crecieron en un 70% la gente la gente lo veía y se solidarizó con estos socios repartidores no es suficiente el impacto y eso creo que nos cuesta dimensionarlo la gente bueno nosotros estamos en el negocio conocemos internet etcétera lo que implica pero lo que puede hacer la tecnología en algo tan básico de unir la oferta con la demanda o sea poner un espacio que quiere comprar algo que quiere comer algo ahora etcétera con el que tiene ofrecer algo para cocinar etcétera y mandar y cumplir esa necesidad en ese momento imagínate que lo ponía una masificación de móviles a nivel del mundo especialmente imagínate acá en México que la mayoría de lo que medimos en Comscore son el acceso vía móvil y ya tenemos una masificación importante medimos en Comscore para que tenga una idea mayores de 18 años iOS Android con unos 55 millones de personas que son potenciales clientes digamos de los restaurantes y que puedan pedir etcétera así que realmente es alucinante de verdad que el encuentro increíble y el impacto social y siempre voy a decir mucho del tema del impacto social porque abre trabajo abre oportunidades y desde el punto de vista este restaurante también amplía la oferta donde quizás la gente que ya no está pasando frente al restaurante ya tiene una opción y tiene una vitrina en estos dispositivos así que no de verdad que increíble lo que están haciendo ustedes oye Isaac ¿qué retos ¿qué retos ves hoy para tu negocio? especialmente considerando está en pandemia creo que hubo una explosión pensemos que ya después deja un poco la pandemia ¿qué retos ves tú a mediano o largo plazo? yo te diría que uno de los retos que podríamos pensar como como emocionantes le voy a poner esa palabra yo veo que tenemos un reto muy interesante en Uber Eats que me emociona mucho para los siguientes meses es como estamos cada vez más cerca de convertirnos en una super app en la medida que empezamos a sumar más verticales en nuestro negocio me emociona mucho cómo podemos incrementar opciones para nuestros usuarios en la plataforma hay que acordarnos que hemos evolucionado mucho en un corto en un corto periodo apenas hace aproximadamente unos 10 años cuando existió Uber hace 10 años de pasar de una empresa para pedir un servicio de movilidad gente que sería desplazar de un punto A a un punto B a pedir comida de tu restaurante favorito incluso como lo mencioné hace un momento poder pedir tu supermercado a través de Corner Shop y toda esta adquisición que hicimos recientemente eso es algo que creo que nos está llevando a estos retos emocionantes cuando empiezas a ver nuevas verticales de negocio en nuestra app y creo que eso ponerlo como decías en los dispositivos en los decenas de millones de dispositivos que tenemos en Latinoamérica a un solo clic en su dispositivo móvil a mí me parece un reto sumamente emocionante de ahí poderlo ampliar ya que empiezas a darle todas estas opciones al usuario final y poderles hacer la vida más fácil a través de un concepto de membresía como la que nosotros tenemos Uber Pass que es única en el mercado que ofrece beneficios tanto en servicios de movilidad como en la compra y entrega de comidas a domicilio empiezas a cerrar un papel muy importante y muy emocionante en este reto del que estoy hablando donde aunado con estas nuevas verticales con este concepto de super app y poner la capa de membresías que juega un papel clave en nuestras actividades del día a día nos puede poner en cosas muy interesantes para los siguientes meses impresionante si bueno y Cornet Shop imagínate soy paisanos míos los conozco los creadores de Cornet Shop los conozco desde mucho tiempo han pasado trabajando han sido súper buenos para incluso ellos hicieron eran grupón en su tiempo imagínate tan viejo soy imagínate para que veas y de verdad que me emocionó bastante que estén trabajando con ustedes ahora y se nota que que bueno es que también que una empresa como Uber también crea en emprendimientos de Latinoamérica así que también es un es un buen punto súper buen punto y bueno punto favor también de que ahí se puede crear cosas interesantes en Latinoamérica que hay vitrina hacia afuera así que increíble ¿qué esperas tú que Cornet Shop esté integrado dentro de la aplicación de Uber Eats o cómo cómo se visualizan ustedes esta súper única y ahí tienes opciones cómo lo estás viendo si se puede decir si no se puede decir sorpresa nomás ya estamos integrados hicimos una este una comunicación para América Latina Estados Unidos y Canadá muy contentos de que el último mercado creo que en entrar fue México por temas regulatorios típicos de cualquier adquisición entre compañías pero ya estamos integrados y muy contentos de la respuesta de nuestros usuarios con esta integración así que felices qué bien qué bien qué bien y qué pasa con bueno quizás hay un tema de logística qué pasa que cuando no pasa no tiene ningún problema que tenía un el motorista tenía tanto la aplicación ahí de Uber Eats también ahora la de Cornet Shop obviamente se integra en forma transparente cómo lo sufrió el punto de vista del repartidor no lo sufrió todo fácil como lo viste sí yo te diría que desde un punto de vista operativo la compra y reparto del supermercado de los víveres los hace los shoppers de Cornet Shop no los repartidores de Uber entonces la experiencia que tienes que tienes desde ese punto de vista sigue siendo la misma lo cual a mí me parece que es una excelente experiencia obviamente soy usuario de de ambos servicios aún desde antes de que existieran las pláticas de de esta adquisición de Cornet Shop o sea soy y aún también de Uber Eats antes de que trabajara de Uber Eats está bien sí sí como usuario final siempre me me llamó muchísimo la atención el alto la alta excelencia que tenías en el Cornet Shop y también en Uber Eats lo cual ahora al tenerlos integrados es una maravilla no qué bien qué bien qué bien sí y también ambas aplicaciones creo que salvando ahí salvando el mundo los que no querían salir y que una persona que estaba también ahí buscando también trabajo adicional siendo este shopper como tú decías que también lo utilizábamos en casa así que normalmente qué lindo es el negocio ayudando creo que hay un concepto atrás que que creo que es importante que nos quedemos en esta charla porque si hacemos un negocio que sea justo y también ayuda a la sociedad para enfrentar la problemática que estamos viendo soluciona el problema de conexión con la oferta y demanda y también ayuda a industria que está siendo golpeada y a personas que quizás tienen el tiempo o también quizás les falta el trabajo para generar ingresos adicionales creo que ahí llegan ustedes y también otros compitores por supuesto a dar este grano este granote de arena así que creo que insisto hay una misión ahí atrás alucinante enorme que no solamente busca digamos hacer el negocio sino que también cómo cómo impacta a la sociedad ¿no? claro claro eso es súper importante para nosotros maravilloso oye y bueno ya hablamos un poquito de tu experiencia de tantos lugares universidades crayolas etcétera ahora en este tema de tecnología ¿cómo cómo hace Isaac siempre preguntamos a los chicos ¿cómo hace Isaac para mantenerse al día en todo lo que hace aprendiendo tecnología aprendiendo de data que no te he preguntado cómo vives tú el fenómeno de datos dentro de Uber Eats ¿cómo lo haces? ¿cómo recomiendas a la gente para que se mantenga al día según como tú lo haces dentro de tu de tu trabajo? sí yo te diría que hay dos grandes vertientes afortunadamente dentro de Uber tenemos una plataforma muy robusta de capacitación para empleados ¿no? esto a través de contenido seleccionado junto con proveedores externos puedes capacitarte en diferentes temas relevantes de nuestra industria y también por supuesto relevantes como profesionista para para poder seguir desarrollándote como con un concepto de mejora continua pero también es importante leer newsletters enfocados en lo que a ti te interesa de una particularidad de una industria de un negocio y también escuchar podcast como el tuyo donde te permite tener una perspectiva fresca y actualizada del ambiente de negocios aunque aunque no sea propiamente de tu industria pero te da una sensación de qué está pasando en el mundo en general de los negocios es como como desde mi lado como escucha de tu podcast cuando he podido ver lo que lo que platicabas con Walmart lo que platicabas con otras grandes marcas Intercor diferentes marcas muy relevantes en Latinoamérica me nutren como profesionista para mantenerme al tanto de lo que ocurre no solamente en mi industria sino en todo el ambiente latinoamericano de negocios y poder estar al tanto de cómo reaccionar de mejor forma Bueno se le agradece la atención y que bueno que cante el valor de lo que hemos estado conversando con un montón de gente asociada digital e-commerce gente de data etc así que bueno que lo consideres también como una referencia Oye Isaac y la data ¿cómo vives en el mundo la data? yo creo que Uber Uber Eats obviamente es una empresa de tecnología ¿cómo vibran y cómo viven los datos? ¿cómo te ayudan? ¿cómo te desayudan? a ver ¿cómo lo vives tú? Sí nosotros somos una empresa muy enfocada a los datos los datos hoy en día han evolucionado desde los primeros conceptos de los famosos de temas de inteligencia de negocio el famoso business intelligence cubos de información y pasando por último hacia los grandes conceptos de big data ¿no? que hoy en día está en boga y se dice muy fácil pero yo que tuve la oportunidad y también me parece que en tu caso de trabajar en la industria de telecom a principios de siglo cuando esto todo big data todavía no existía como como este como concepto ¿no? no se acuñaba todavía ese proceso nos enseñó desde desde esa perspectiva como millones de transacciones de de llamadas de todo lo que trae una llamada ¿cómo podrías explotarlo? y eso es algo que he visto evolucionando a través de estos años en la industria y me da mucho gusto ver como en Uber Eats nos apoyamos en data para para la toma de decisiones yo te diría todos los días nosotros analizamos comportamientos encontramos áreas de oportunidad donde podemos este innovar preferencias yo te podría decir si en este momento abrimos los dos el app de Uber Eats al mismo tiempo la experiencia que tú vas a tener es diferente a la que yo tengo y esto es derivado de la data porque con la data empezamos a buscar cómo darte la mejor experiencia a ti en nuestra plataforma ¿cuáles son tus este eh eh tus preferencias de 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 los tipos de restaurante que a ti te gustan hablamos hace un momento de de geografía dentro de México tenemos algunos cientos de kilómetros de distancia donde estás tú y donde estoy yo y y eso también lo contemplamos como parte de nuestro data análisis siempre con miras de mejorar la experiencia de nuestro usuario final con con eso creo que te puedo ejemplificar muy bien en cómo cómo nuestro nuestro día a día se maneja mucho en la data ¿no? Eso creo que es muy palpable para ti si agregas ahorita tu tu aplicación de Uber Eats y cuando regresas a otro lugar o te muevas de donde estás va a cambiar también esa experiencia ¿no? Lo mismo hacia hacia el mundo de restaurantes que hemos hablado mucho del industria restaurantera en esta plática también ofrecemos estas herramientas con un propósito de 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 explotar esa data donde nuestros socios estratégicos como son los restaurantes puedan optimizar ellos mismos las operaciones conocer los comportamientos de sus clientes donde donde ellos pueden encontrar oportunidades específicas de su marca de su restaurante gracias a la data que provee Uber Eats por eso te digo que para para nosotros es cosa del día a día no está maravilloso yo también vibro con los datos vivimos de data y obviamente utilizarlos para generar acciones de negocio para que haya personalización como dicen también increíble así que y por eso obviamente la gente termina ahí termina ahí comprando su depende si está si está más cerca del calor ahí su ceviche su bongo y comidas afines también agua chile y si está un poco más ya con frío ahí su pozole en Ciudad de México así que bueno eso son parte también de la inteligencia que ustedes obtienen por esa información oye Isaac y bueno una de las cosas que hemos hablado mucho con distintos participantes en el podcast es siempre llegamos un poco a la conclusión de que en las crisis hay dos tipos de empresas las que lloran y las que venden pañuelos yo considero que ustedes son las que venden pañuelos ¿cómo te sientes con eso? o sea realmente tú puedes conversar con industrias como el turismo que depende mucho de movilidad que han sido tan golpeadas pero ustedes están en otro lado que pueden ser las empresas como también e-commerce etcétera que se han visto beneficiados todavía quizá un poco más de lo que iba el negocio antes a ti en la pandemia se aceleró el negocio yo creo que sí obviamente tú veras si te puedo responder o no y qué se siente esa parte de que ver en el mundo un mundo con muchas categorías como cayendo y todavía expectantes todavía por eso de ustedes que de tecnología digamos hoy antes sí yo te diría que los consumidores como lo mencionamos están más familiarizados con el e-commerce y eso también trae sus retos los los consumidores se han vuelto más exigentes pues están acostumbrados ahora a tiempos de de entrega mucho más rápido ¿no? y también si si le ponemos la capa de los retos que tenemos sin precedentes como decías por la pandemia que ha acelerado algunas industrias y otras las ha desacelerado tenemos que aún así desde desde esta perspectiva del delivery afrontar esos retos ¿no? las medidas de distanciamiento social y cuarentena ¿cómo podemos nosotros seguir innovando en este tema ¿no? cambiamos nuestra app para que nuestros usuarios pudieran si así lo querían que los repartidores dejaran la comida en la puerta de su hogar antes de de COVID era muy común que escuchabas el timbre y te entregaban la comida ahora si por la pandemia y por el distanciamiento social el usuario puede elegir esta opción de tener cero contacto con el con el repartidor ¿no? Esto ha ha creado como te lo mencionaba cuando me preguntaba sobre sobre profesionistas y como equipo cómo hemos vivido este tema un periodo extraordinario de de innovación en Uber y y y creo que la pandemia en general es un es un momento muy complicado para todos ¿no? No creo que haya nadie que diga que 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 esto no es no es complicado independientemente si estás en el grupo de 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 lo que mencionabas de 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 vender los pañuelos o de comprar los pañuelos aún así tenemos esos retos ¿no? Y hay que pensar en la innovación ¿no? Aunque estábamos acostumbrados a un entorno de de rápido movimiento y cambio constante dentro de Uber tuvimos que alinearnos eh como equipo para transformarnos adaptarnos rápidamente y perseverar eh no teníamos un manual de instrucciones a seguir eh pero sí teníamos clara nuestra misión de mover lo que más importa eh entonces eso combinado con con el increíble espíritu y resiliencia eh de nuestros equipos pues podemos lanzar estos productos iniciativas y funciones eh que que te comenté eh para mantener eh nuestro negocio en movimiento eh y también para ayudar a la comunidad con ese sentido social del que hablabas entonces aunque nos nos categorices en esa parte de los vende eh pañuelos trae sus retos también claro ¿no? y pues imagínate trae su reto de coordinación cuánta gente más se quiere hacer no sé también hacer la entrega eh justamente una adquisición eh durante pandemia o sea si no realmente creo que ganarse esa posición de vender pañuelos versus llorar creo que también es un súper desafío y y claro eh gracias a empresas como la tuya eh empresas eh empresas satélites los repartidores microempresas restaurantes etcétera pueden contar la historia y pueden seguir subsistiendo y dando más trabajo y ahí hay un halo enorme así que estoy totalmente de acuerdo contigo Isaac oye Isaac ya llevamos una hora hablando eso pasa rápido sí súper rápido siempre le pregunto antes de terminar a nuestros invitados que nos digan qué es lo que más te emociona quizás te da miedo no sé también ambas cosas en los próximos 12 meses te imaginas el mundo ya con con menos lockdown cómo te ves tú también profesionalmente y cómo ves a Uber Eats también en Latinoamérica en particular sí claro como te mencionaba el 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 hace un momento el seguir con esta propuesta de la super app desde un punto de vista de Uber Eats muy importante el tema el tema de de membresías con nuestro producto Uber Pass me parece que es de las cosas que que más me emociona y que estamos viendo hacia la compañía ¿no? cómo poder seguir reforzando esta idea de descuentos en viajes en nuestro producto Uber Ex y Uber VIP el costo de envío gratis para órdenes realizadas a través de nuestra plataforma y y este soporte diario prioritario para ofrecer la mejor experiencia de uso ¿no? yo te diría desde el punto de vista es algo que 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 me sigue emocionando muchísimo hacia adelante y desde el punto de vista profesional personal me parece que a medida que las vacunas empiezan a transformarse una realidad en en Latinoamérica vamos a poder experimentar un poco más lo que hemos visto en algunas sociedades más avanzadas de las que tenemos en Latinoamérica donde se empiezan a liberar estos espacios ¿no? se empiezan a liberar más espacios públicos la ciudad empieza a tener más movimiento y eso me emociona mucho como 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 individuo y como profesionista por las oportunidades que trae de de poder salir de la casa de poder regresar a a términos parcialmente normales de de poder visitar este lugares más públicos pero también como profesionista la aceleración que eso va a traer hacia la industria restaurantera y muchas otras industrias que que va a hacer que se detonen nuevamente los negocios eso es parte de lo que lo que me emociona hacia adelante no maravilloso maravilloso que que estén creando así el mundo obviamente todos tenemos la misma fe la misma intención de de que obviamente esto cada vez deja de ser una pesadilla más de tan grande que vaya bajando y obviamente sí dependemos de vacunas de confianza y de varios indicadores adicionales oye bueno te pasaste de verdad que es súper bueno tu intervención aprendimos mucho y de verdad también valoramos mucho lo que lo que implica la tecnología para ayudar a los mercados como como digamos como en Latinoamérica bueno es global lo tuyo lo que tú ves tanto en APAC también como en Latinoamérica que somos bueno que somos bastante más parecidos que con el resto de otras regiones así que primero te agradezco el tiempo y obviamente si quieres ahí dar tu mensaje de cierre adelante ¿no? te agradezco solamente decir muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo platicar con tus oyentes muy divertido y esperando que lo podamos repetir próximamente gracias sí sí ya yo creo que vamos a ver después yo creo que ahí vamos a conversar a Rodrigo para que hagamos después el resumen de cómo cómo vemos el New Normal cuando ya estemos esto quizás sea o en un bar o un restaurante o pidiendo Uber Eats en la oficina juntos ya a más metros digamos no tantos metros de distancia kilómetros de distancia como estamos ahora para ver cómo sigue el mundo pero bueno felicitaciones por lo que hacen a ti por tu carrera verdad increíble ver gente de México triunfando también con niveles de cargos fuera incluso afuera el charco de acá que nos cierra la tumérica y creo que también eso nos da también más ánimo que también se pueden hacer cosas grandes en Latinoamérica mirando afuera del charco así que gracias Isaac y que tengan una linda fin de semana y disfruta y también bueno gracias por todo lo que nos comentaste hoy ¿vale? muchas gracias hasta luego hasta luego y bueno gracias a todos por haber escuchado este nuevo capítulo de Comscore Talks en Español los desafíos más importantes que tenemos en internet y bueno esperemos que este capítulo número 25 le haya gustado a todos y nos vemos en los siguientes muchas gracias estimados oyentes Comscore Talks en Español los desafíos más complejos del ecosistema digital